¿Qué es la Unidad Académica en Economía? 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 La Unidad Académica debe ser integral, conocer muy bien la historia económica, conocer muy bien los procesos sociales, conocer muy bien el contexto en el que se desarrolla el estudiante, pero saber medirlos. Es por eso que nosotros en nuestro nuevo plan de estudios consideramos que es muy importante, que era muy importante meter todas estas herramientas. Nuestra Unidad fue fundada en 1964. Surge inicialmente en el espacio físico de la Unidad Académica de Derecho por algunos maestros interesados en explicarse los problemas económicos del momento. Incluso algunos maestros, los primeros maestros que dieron clase no eran economistas, eran muchos de ellos licenciados en Derecho. Posteriormente se fueron trayendo economistas de otros estados, llegaron aquí economistas muy brillantes que le dio mucha fuerza a la licenciatura. Y pues hoy en día lo que tenemos para festejar estos 55 años que estamos de manteles largos, haremos un congreso el día 16-17 de mayo, que es un congreso internacional con universidades de otros países y con universidades de México, la UNAM, Guadalajara, Colombia, etc. Estamos trabajando conjuntamente este proyecto, es un congreso sobre ética profesional, responsabilidad social y enfocada al desarrollo territorial.